Marica, este contenido es subsidiado por Pombo Holdings, weón, porque hacemos servicio social con el mantecaso de Alejandro Riaño, weón, y también evado impuestos por caridad. Bienvenido, chandas. Hola, mi nombre es Alejandro Riaño y sí, también estoy haciendo un podcast. Está de moda, ¿no? Así que con un trago en la mano y la acompañé a algunos seguidores, invité a todos los que han hecho parte de mi vida a ayudarme a construir y, ¿por qué no?, destruir las visiones de este mundo. Lo único que no sabemos es qué va a pasar, pero de lo que sí estoy seguro es que algo nos vamos a llevar. Bienvenidos a la Casa de Riaño Podcast. Juan Cristóbal, bienvenido. Qué rico. Me preguntaron, me dijeron que le gustaba el vino. Me gusta mucho el vino. La idea de hacer como este formato, pues nada, es como tener una conversación desde el desconocimiento total, porque pues no es que hayamos hablado como mucho. De hecho, tengo dos obras suyas acá, maravillosas. ¿Yo le traje algo? ¿Ah, sí? Sí. Yo también le tengo algo. ¡Ay, guau! Yo le tengo este de fotografías. Dios mío, yo le traje mi libro. Un fotógrafo tremendo que además eso es como de la guerra de Afganistán. No, yo lo conozco muy bien. De hecho, ahora les cuento una anécdota. Ese libro que está totalmente vendido es como la única copia sobreviviente, ¿no? Ah, ok. Muchas gracias. Gran honor. La luz opaca. Sí, es un libro que, bueno, ahora les cuento un poco, pero es un libro de hace como año y medio. Ok. Lo saqué como con mucho temor de que de pronto no iba a ir bien, que no quería ser sino como 100 copias, 200, termina en 100, 600 y se vendió como en un mes. Ok. Estoy seguro de querer hacer una segunda edición. Me gusta que quede ahí como... Que no todo el mundo tenga... Es que... Es que no sea una vaina así vendida para todo el mundo. Hay un editor famoso español que dice, si puedes hacer, si vas a hacer una reimpresión, ha sido un segundo libro. Total. Uno diferente. Y encontrar uno, uno tiene material. No, pues, va a cumplir 60 años. Me imagino que tiene una cantidad de material. No, además, hoy vi un poste, de verdad, terrible en la revista Time, donde describen a... ¿Cómo se llama el actor este? El de los piratas. Sí, a Johnny Depp. A Johnny Depp, que está en Cannes, estirando película. El poste es espantoso, porque destruyen al hombre porque va a cumplir 60 años el próximo mes. Entonces, la reportera, la periodista, comienza a describir las arrugas. El seño frunció y dice, definitivamente, la edad no le llega bien a nadie, ni a Johnny Depp. Así comienza más o menos el post. Ok. Me dio un poquito duro. Pero a usted le llega bien. No vamos a hablar de eso en este video podcast. ¿O quiere hablar de su edad, de cómo le llega y cómo se siente? Otro día. Otro día. Hablamos un poquito de este personaje. Sí, este es uno de los grandes fotorreporteros de guerra. Esto de hacer fotografía de guerra es muy duro, pero es un teso. ¿Se ha estado haciendo? No, nunca. ¿Nunca le gustaría? ¿O ahora a los 60 que hablaba con Johnny Depp? ¿Cómo dice ahorita la guerra? Exactamente me gustaría. No, a mí sí me gustaría, pero no soy fotorreportero realmente. Respeto demasiado eso. Creo que no conozco bien como todos los protocolos que uno como fotorreportero debe tener. Hay que tener una ética muy clara y muy elevada para ser fotorreportero. Pero es que a mí me gusta hacer fotos de todo. Entonces, obviamente, el conflicto, la guerra, todo lo que pasa en este mundo, me parece que sería chévere también poder. Oiga, Juan, ¿cuánto tiempo ya en la fotografía? Además, pasando por absolutamente todo, foto fija, haciendo también publicidad. No, pues con la imagen toda la vida. O sea, yo creo que tengo la suerte porque no es fácil de nunca haber hecho nada más en la vida excepto imagen. O sea, excepto seis meses cuando llegué a Estados Unidos, joven, que trabajé en una bomba de gasolina. ¿No? Ok. Pero fui... Eso fue lo único. Es lo único. O sea, yo nunca fui mesero, no hice nada diferente a querer ganarme la vida con imagen. O sea, desde muy pequeñito... Se fue a estudiar cine, ¿no? Sí, desde el colegio. Desde el colegio, yo soy de Cali. Y desde el colegio, yo estoy en el Liceo Francés de Cali. Y como desde los 14 años, me encarreté con la idea del cine. Entonces, veía mucho cine. Yo al comienzo pensé, yo quiero ser cineasta. No sabía muy bien qué era ser cineasta. Yo creo que quería ser cinéfilo. Quería saber mucho de películas. Quería ser un crítico de cine. Ok. Y consumía cine por montones. Y organizé un cineclub en ese entonces. Entonces, la primera tanda fue Buñuel, el primer ciclo. Y después, cuando salí del colegio, dije, yo quiero estudiar cine. Pero yo seguía pensando como en dirección o en cinefilia, ¿no? Y por cuestiones de la vida, terminé en Estados Unidos, porque toda mi familia se mudó a Estados Unidos. Entonces, yo me fui a Nueva York. Mi familia se quedó en Miami. Yo llegué a Nueva York. Ya, perdón, antes de llegar a Nueva York, estando en el bachillerato, ya comencé a trabajar en cine. Hice una película con Amparo Grisales cuando tenía como 26 años, Amparo Grisales. Estabas hablando de hace muchos años. Año 82, ¿no? Tenía 17. Ok, ok. Pero tenía como 26, 30 más. Después volvía. Acaba de revelar la edad de Amparo Grisales en este momento prácticamente. Hagan cuentas, hagan cuentas. Hagan cuentas y ya por primera vez, yo creo. Después volví a trabajar en ella en el 94, que le hice la dirección de foto de su fallido intento de ser cantante, ¿no? De su videoclip. Pero bueno, entonces yo comencé a trabajar en esa película y conocí una cantidad de gente de la industria de ese entonces. Casi todos están difuntos hoy en día, ¿no? De hecho, el fotofija de esa película era uno de los grandes, grandes fotógrafos colombianos que se llamaba Nereo López, ¿no? Ok. O sea, Colombia ha tenido como tres enormes fotógrafos ya muertos, que son Leo Matiz, Fernel Franco, tal vez, y Nereo, ¿no? Tenía ni idea quién era ese señor costeño, que era un gozón ahí y tomaba fotos, ¿no? En el set. Si hubiera sabido en ese entonces que era Nereo López o si hubiera tenido este interés por la fotografía fija, pues hubiera tripeado. Entonces ahí conocí mucha gente en la industria que me sirvió para que cuando llegué a Nueva York, antes de estudiar, yo ya comencé a trabajar en la industria de asistente de cámara y rápidamente me di cuenta que mi lugar era en la cámara, no era en la dirección. Ok. Que donde más yo sentía que las cosas pasaban en una película es desde la cámara. Yo sentía que era como el rey del set estar montado en una cámara de 35 milímetros, análogo, todo obviamente, y estar viendo cómo pasar la película por primera vez. Porque además esas cámaras parpadean. Sí, total. Existen todavía, ¿no? Entonces parpadean y eso es una cosa que uno, que eso sí, a lo digital le falta tal vez. Bueno, ese sería un romanticón, pero uno sentía una cosa como en el corazón, pues, cuando esa cámara parpadeaba, el flicker del viewfinder. Y muy rápido decidí hacia la imagen y muy rápidamente comencé a trabajar como con estudiantes que me pequé como un parche que además fue muy notable, que me enseñaron mucho también. Bien, y comenzamos a hacer películas y yo era el director de foto de sus películas, ¿no? ¿Cómo? ¿En qué momento se da cuenta que es la fotografía lo suyo, viéndose a estudiar como cine, pensando en lo audiovisual como tal y quedarse ya en lo fijo? Yo creo que varias cosas. O sea, para mí lo visual y la fotografía hasta hoy es algo muy intuitivo y es instintivo. Yo creo que yo no soy buen estudiante y a mí no me gusta escribir. Pues para dirigir hay que escribir un guión, idealmente, ¿no? Y hay que tener como toda esta concepción del proyecto, ¿no? A mí me gustaba que los otros hicieran ese trabajo y yo llegaba cómodamente a ayudarles a contar esa historia con la imagen. Y ahí surgía toda esta parte intuitiva, porque mientras, y uno siempre está aprendiendo, mientras aprendía toda la cuestión técnica, era más la emoción, por lo general, que me causaba la luz, ¿no? Entonces me volví obsesivo y sigo siendo obsesivo. Hay una obsesión con la luz impresionante. Me contaba Rocío, nuestra productora. Yo tengo una historia muy bonita alrededor de todo eso y conociendo un poco su obra en ese sentido. Y es justo cuando yo estaba como más fragmentado en un momento como de mi vida, hace muy poco realmente, con muchas cosas como alrededor, con mucho dolor. Me llega un regalo de Rocío, una imagen suya y una foto donde todo alrededor está prácticamente que en llamas, volando por todos lados, fragmentado. Y ese pequeño arbolito intacto dentro de tanto caos. Entonces creo que me llegó en un momento importante en mi vida, que debía llegar. Yo siento que cada una de las obras van llegando en momentos importantes de la vida. Y por eso hoy me quería sentar como con usted acá, como hablar, como entender un poco también cómo llega a ese tipo de fotografía. Se la encuentra, la planea. Eso es algo que pasa en ese momento. ¿Cómo lo ve usted con la imagen y qué siente también? Yo en este momento, después de que decidí hace unos años como alejarme del cine, que fue mi vida entera, y de la dirección publicitaria, que fue como el gran detonador para alejarme de las imágenes en movimiento. La historia es que yo me compré una cámara cuando cumplí 50 años, o sea, hace casi 10, ¿no? Hace casi 10. Dije, aquí, o sea, ya no puedo contar más las historias de los otros. Quiero contar algo que sea mío. Quiero, eso que es tan común de decir, quiero encontrar mi propia voz. Porque pues haciendo comerciales o haciendo dirección de fotografía para otras películas, pues es un proceso muy lindo y muy colaborativo. Y la voz del cliente también en la publicidad. Bueno, por lo general. ¿Qué estoy haciendo acá? Por lo general es aguda y disonante, ¿no? Pero entonces me compré una cámara. En ese entonces comenzaron a salir las cámaras de fotografía fija que hacían buen video. Porque hay como las Canon, por ejemplo. Entonces yo me compré una cámara porque yo pensé que iba a seguir haciendo imagen, movimiento. Yo iba a hacer mis pequeños documentales. Volví a Nueva York, como en una especie de año sabático. Pues no se me ocurría ninguna idea para hacer un documental, porque no soy ese tipo de persona, de escribir el guión y todo eso. Entonces yo salí a caminar la ciudad, que adoro, con la cámara y comencé a hacer fotos, fotos caminando la ciudad. Yo no sabía que había un género que se llamaba street photography, fotografía de calle, ¿no? Y terminé haciendo eso. Y eso me terminó como, o sea, yo estaba caminando 12 horas diarias, 20 kilómetros diarios, saliendo a encontrarme con el mundo, como unas citas ciegas, ¿no? A ver qué voy a encontrar, a ver con qué me encuentro. Y comencé a sentir como una cosa muy poderosa. Y era que solo podía de repente, tenía la posibilidad y siempre la posibilidad de crear una gran foto. O sea, hacer una muy buena foto es muy difícil. Es muy difícil. Yo ya he aprendido, y ya me lo han corroborado fotógrafos muy importantes, que si uno tiene una o dos buenas fotos al año, buenas fotos, eso es un muy buen año. O sea, yo antes pensaba que yo regresaba y no tengo cinco foticos del día. Obviamente no eran tan buenas, porque ahora cada vez creo que es más difícil definir lo que es una buena foto. Pero, ¿cómo la define para usted todo lo que ha vivido? ¿Cómo la escoge? ¿Cómo sabe que tiene dos buenas fotos? Dentro de todas esas fotos que saca en un año, que pueden ser miles, miles de disparos. Eso es muy difícil y varía. Sabes que uno de los problemas que tiene la fotografía hoy en día, con el tema digital, por ejemplo, y con todo lo que nos pasa, yo creo, en el mundo, es esa cuestión de la inmediatez. Que nosotros tenemos que estar produciendo, viendo y comunicando o publicando instantáneamente. Total. Y eso te jode, ¿no? Y yo lo hago. Y eso es dopamina. O sea, es como que necesita uno el placer de poner algo a ver si el mundo me dice algo de eso que acabo de poner allá. Porque además es la forma de autopublicarte, que es una muy buena herramienta hoy en día uno poder autopublicarse. Eso no se podía antes. Pero el problema es que uno no alcanza a reflexionar sobre el trabajo. Yo realmente me estoy dando cuenta, por ejemplo, que revisando archivos, por ejemplo, para ese libro que fue pura revisión de archivo, uno puede comenzar a ver fotos que uno no le pasó por la cabeza, que eran interesantes o que uno quería publicarlas o que nadie las viera, y son mejor de lo que en el momento uno creyó que era una buena foto. Y hay una cosa que tiene que ver mucho con eso, y es la emoción cuando uno toma una foto. Y eso siempre te va a ocurrir, así la veas después. Por eso es que los editores son buenos, porque no hicieron esa foto, tienen una visión más alejada. Y es que uno siempre va a estar atado al momento en que uno hizo la foto, a la emoción. Entonces, por ejemplo, yo hago una foto de un perrito con una niña, en la calle. Y yo, cuando veo esa escena, me emociono y la luz está linda, y yo siento una cantidad de cosas y hago la foto. La foto está ok, pero la emoción es más fuerte que la foto. La foto no es tan buena como lo que yo sentí, pero yo creo que la foto es buena, porque le estoy mezclando la emoción. Si uno se aleja de eso, con el tiempo, bien sea porque está en análogo y no revela inmediatamente, o porque es suficientemente juicioso para dejar que se repose el material digital, después uno se va a ir alejando de la emoción, del momento en que hizo la foto, y cuando la revisa, uno dice, esta foto es una niña con un perrito, una luz bonita, una foto postalera, esta foto no pasa nada. Es una gran foto, no tiene capas, no sé, no hay algo enfrentado, no me causa una emoción suficientemente fuerte como para guardarla, o publicarla, o que haga parte de una obra. Entonces, yo no sé, yo creo que todo el tiempo está cambiando esa decisión de uno sobre qué es una buena foto. Y para mí una buena foto es fundamental que tenga buena luz, y buena luz no quiere decir que esté el sol brillando, sino que la luz es interesante, un día nublado, un día con lluvia, puede ser muy interesante, porque esa gama de grises de pronto es fascinante en ese momento, y hay un hombre con un abrigo negro que atraviesa y le da un toque de contraste, y hay una lucecita destellando en el fondo de alguien que está encendiendo un cigarrillo, y eso ya es un momento único, irrepetible, y es una gran foto, porque además hay una cantidad de historias ahí que se pueden enunciar. ¿Carga la cámara todo el tiempo? Sí, aquí tengo dos. Porque si usted ve una gran imagen y no tiene la cámara, creo que ayer estaba hablando con un artista, pintor, escultor, y claro, carga con un pincel también, porque siempre se le está ocurriendo algo. Entonces es como el mago con el asma bajo la manga, usted con la cámara, porque si me habla es una gran imagen. Casi siempre cargo esta camarita. Entonces es una cámara que tiene un lente fijo, entonces yo la verdad con esta cámara ya estoy tan acostumbrado a saber, digamos, el campo de visión de esta cámara, sé cómo enfocarla. Yo puedo casi que sin ver por el visor, tomar la foto y ya sé cómo va a salir la foto, porque todo el tiempo yo estoy pensando en 28 milímetros cuando estoy en la calle con esta cámara. Ok. ¿No? Y eso... Hace muchos años, no todo el mundo puede decir eso. Hasta aquí en 28 milímetros. No, toma muchos años, sí. Y yo te veo en 28 milímetros en este momento. Sí, yo te veo en 28 milímetros. Entonces, que es una práctica que yo recomiendo, siempre usar un mismo lente. Digamos si uno va a hacer fotografía documental o fotografía de calle. O sea, usar la mayor parte del tiempo un mismo lente porque es evitar una variable. Entonces, uno ya no tiene que pensar el zoom o el 35 o el 50 que pongo. No tengo un 28. Uno sabe es lo que eso le va a dar. Sabe la profundidad de campo. Sabe qué va a caber ahí, qué va a estar afuera. Y pues hace como más fácil las cosas. Oiga, toda esa llegada, obviamente le ha tocado de todo el tema digital, de la inmediatez de lo que estaba hablando. ¿Qué ha costado para usted como este tema, como fotógrafo, de ver que ahora cualquier persona, lo mismo que usted estaba haciendo, decía, acá hay una foto, la edita en el celular, la sube y ya. Y usted lleva dedicándole toda una vida al estudio fotográfico como tal. A encontrarle la luz, a encontrar el momento preciso, a buscarlo también. Simplemente llegan con un celular y lo toman. A la compra de equipos también, a la inversión. Sí, bueno, esos son temas diferentes. Al primero, que todo el mundo tiene una cámara y todo el mundo puede ser fotógrafo. Todo el mundo puede ser poeta o escritor. O sea, lápices han existido siempre y hay millones. Y con un lápiz uno puede hacer una lista de mercado, puede hacer un poema, ¿no? Total. Entonces, ¿estarían los poetas asustados porque hay muchos lápices? ¿No? No llego asustado. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo toma esa llegada? ¿Cómo toma ese cambio? ¿Cómo que se adapta? ¿O sigue lo análogo? ¿O sigue pensándolo? No, o sea, yo tengo aquí una cámara análoga también, que es mucho más pesada. Es una cámara de los 70s, ¿no? Y esta tiene un lente 55, pero solo un lente 55. Va sacando de todo acá. Tengo un trípode. Tengo una luz, ¿no? Tengo una luz acá, por si acaso. No, pues es que, a ver, a mí me parece lindo que haya muchas imágenes circulando, porque creo que a los que nos cuesta comunicarnos con palabras o con la escritura, pues la foto es una forma de comunicarnos. Lo que pasa es que hay ya demasiadas y realmente el 99% de lo que hay es muy malo, ¿no? Entonces hay una proliferación de selfies, por ejemplo, que no son autorretratos. Porque autorretratos existen desde los pintores flamencos. O sea, Rembrandt tiene cinco autorretratos impresionantes. Pero sí hay como... Y esto es producto de toda esta inmediatez y de toda esta digitalización y de toda esta cuestión de las redes. Entonces hay muchos selfies y hay muchas fotos basura, yo creo, ¿no? Que realmente creo que contaminan incluso ambientalmente, porque es energía, es una cantidad de cosas que es contaminación. Yo me lo pregunto a veces. Con las mismas fotos que yo hago, o sea, como que hay que parar un poquito y no hacer tantas fotos, porque es casi que contaminación mental, emocional y energía, ¿no? Hay energía que se consume en el computador, bajándola, procesándola, todo eso. Eso suma, ¿no? Total. Entonces, pero definitivamente sí afecta, ha afectado mucho la percepción de la gente. Ha afectado mucho la percepción de la gente. Que todo el mundo puede decir que es fotógrafo y de pronto lo es, ¿no? Si es malo o bueno, pero lo es, ¿no? Y que lo valida uno como fotógrafo, pues no. Pues que hace fotos, ¿no? Sí. Pero creo que siempre va a existir como un segmento, ¿no? Que sale, ¿no? Que es la nata que queda arriba, ¿no? Y ahora pues viene el tema de la inteligencia artificial, que no me parece que es algo que se puede obviar o que se puede decir. O sea, yo creo que esto es tan grande como cuando el cine pasó de Silente a Sonoro. Total. O cuando cambió de blanco y negro a color. Ah, no. La televisión, ah, no. La televisión no va a prosperar. El cine va a seguir siendo. La inteligencia artificial, que es muy miedoso, pero que a mí me está comenzando a interesar por lo menos entenderlo. Hay muchos temas éticos ahí, porque las fotos que estás produciendo y que puedes producir, pues son una suma de fotos de una cantidad de gente que hizo esa foto. Porque lo que hace la inteligencia artificial es sumar y sumar y sumar capas de toda la información que hay. Y por eso cada vez va a ser mejor, porque va a aprender más a interpretar los comandos que uno le da. Y bueno, pero es fascinante. De hecho, el fotógrafo, que casi se desangra con Hondros, Michael Christopher Brown, el otro murió, Heteritan, acaba de publicar la semana pasada un proyecto muy, muy controversial. Controversial, sí. Que me parece que es un buen ejemplo de hasta dónde puede ir eso. Es un fotógrafo eminentemente documentalista, ha estado en las guerras y él hizo un trabajo, ha hecho un trabajo durante años en Cuba. Primero hizo un trabajo sobre la música electrónica, que nadie se imagina que Cuba, la rumba electrónica underground es durísima, es fuertísima. Como en Nueva York, como en Berlín, pero en La Habana. No se imaginaría La Habana. Exacto. Y también hizo un cubrimiento cuando murió Fidel, muy lindo de La Caravana. Tiene unas fotos espectaculares. O sea, es un tipo documentalista real. Tiene fotos de Gaddafi. De hecho, hizo todo el tema de este trabajo que hizo junto a Hondros y al otro, y a Heteritan, lo hizo con un iPhone incluso, porque él se le dañó la cámara llegando a Libia y no tenía sino una y no le quedaba sino el iPhone. Era un iPhone 4. Y el tipo comenzó a hacer fotos a través de una aplicación que se llamaba Hipstamatic. Y la única razón por la que usaba la aplicación era porque se demoraba como 20 segundos entre una foto y la otra. No podía hacer ráfagas ni nada. Y era la forma como de no llenarse de basura. Sí, total. Como de no, ta, 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 ta. No, sino tenía que esperar. Bueno, el hecho es que acaba de publicar un trabajo en inteligencia artificial sobre Cuba. Y él dice que es un trabajo documental. ¿Pero cómo así que documental? Esas son unas fotos que uno le dice a la aplicación playa, balseros, mediodía, tal cosa, una tormenta al fondo y te saca la, te hace la suma de las fotos. Él dice, yo hubiera querido documentar momentos de Cuba en los que no estuve, ¿no? La revolución y todo eso. Y ahora quisiera documentar a los balseros pero por temas de seguridad de ellos, identidad y todo, no puedo hacerlo. Entonces, así como el New York Times, el New Yorker y todo, han documentado en algún momento momentos de la historia donde no pudieron estar los fotógrafos con ilustración. Yo estoy ilustrando desde mi punto de vista esos momentos. Y sacó unos NFTs que se llaman 90 millas, ¿no? Ok. Y lo interesante es que las fotos sí son, sí te agarran y tienen la mirada de él y tienen el look de él porque uno le puede a la máquina si uno... Es decir, con el comando... Claro, uno dice, quiero el diafragman 5.6, un lente 28, que sea como una leica, que la luz sea como de atardecer, quiero el contraquí, quiero un rellenito, quiero un kinoflo, quiero esto y todo eso, si uno le sabe hablar, lo va sumando, lo va sumando y ¡paf! Te saca una foto... Qué miedo. Miedosa. Poco asustador. Hace poco salió... ¿Esa leica era de las que le mandaban? En su momento. Ya no las mandan... Ah, bueno, sí, a mí me las prestan a veces, hay un sistema de préstamo, esta la compré a mitad de precio a través de esa... Más o menos como que lo patrocinaban, ¿no? Sí, pero ya... Eso iba allá. Ya quitaron lo de las cámaras a mitad de precio porque, o sea, no les hace falta y las tiendas, digamos, comenzaron a decir, dejen eso, no vendan las cámaras al 50% en la fábrica porque no están llegando los fotógrafos a las tiendas. Cito, ¿no? Te iba a decir para cerrar lo de inteligencia artificial que algo que tiene que ver con nosotros hace como 15 días, Amnesty International, ¿no? Sí. No sé si viste un post, ¿no? Sobre la reforma de la policía en Colombia. Entonces era la policía en Colombia debe ser reformada, Amnesty International, todo es como muy legal, muy respetuoso y el post eran imágenes del paro en inteligencia artificial. Entonces los policías parecían como rumanos, la bandera de Colombia era como verde, amarillo y rojo, ¿no? Y era muy raro, les dieron duro el post, creo que lo quitaron, les dieron demasiado duro, es como, o sea, ¿cuántos fotógrafos expusieron su vida por esas imágenes para que aparezcan rumanos? Porque tristemente se paga tan mal la fotografía, desafortunadamente que un fotógrafo seguramente te hubiera cedido las imágenes por un precio muy razonable, Amnesty International que es un... Que total, que su base es la ética, ¿no? Y no pongas a hacer imágenes gratis pues en inteligencia artificial. Total. La luz opaca. Este cuando salió, cuando lo publicó, hablemos un poco como de ese trabajo. Finales del 2000, del 2021. Ok. O sea, finales, finales, como octubre, noviembre. Después de... En esa época tuvo un trabajo también muy chévere con todo lo del COVID, muy fuerte. Sí, pues cuando yo me encerré en la casa con mi papá, que yo estaba en ese momento haciendo un viaje por todo el país, estaba haciendo un libro para un cliente. Y cuando nos encerraron, mi papá, que es mayor y vive en Cali, yo le dije, vengase a Bogotá, estemos juntos. A mí me acaba de llegar una divinidad de cámara de Leica en Alemania, ¿no? Una Leica monochrome, que es una cámara digital que solamente ve blanco y negro, o sea, no se pueden hacer fotos en color, pero tiene un blanco y negro muy particular, muy puro. Y yo dije, uy, no, me jodí con... O sea, mi cámara era para hacer fotos en la calle, para hacer street photography y estoy encerrado y me toca devolverla en tres meses, ¿no? O sea, se perdió el chiste, pues. Y comencé, comencé a hacer fotos de mi papá, primero, como a escondidas casi, porque lo odia, que le hagan fotos, que lo retraten, ¿no? Entonces yo comencé y extrañamente comencé a usar como muchas técnicas de la calle, pero en mi apartamento, que es que uno se hace loco, hay cosas como que uno mira directamente por el visor de la cámara, uno preenfoca para no gastarse mucho tiempo enfocando y hacer la foto muy rápido y hacerse el pendejo y seguir caminando. Yo hacía eso en la casa con mi papá, me hacía el pendejo y seguía caminando, ¿no? Él se la comenzó a pillar. Le quedaba más fácil a usted, ya estaba en 28, si quería, ya sabía, sin tener que mirar. Era un 35 el que tenía. Era un 35 y tomaba, estaba 35. Y comencé primero con un espejo, ¿no? Entonces hacía todas las fotos en el espejo, porque yo fotografía lo era en el espejo, pues no era yo directamente con la cámara hacia él, ¿no? Sino que era yo como fotografiando en el espejo, parecía que me estuviera haciendo un autorretrato e hice algunos autorretratos donde me incluía y eso fue evolucionando y todos los días comencé a hacer fotos y a publicar. Obviamente, además, ahí sí que necesitaba uno como comunicarse con el mundo y como recibir algo de vuelta. Entonces comencé a hacer esas fotos, a publicarlas. Él comenzó como a hacer un poco más, incluso me comenzó a posar. Un día le pedí que nos hiciéramos un retrato, que él me hiciera un retrato a mí y yo uno a él y le di la cámara y eso, pues además, fue emocionalmente increíble. Fue como que nosotros no somos de muchas palabras cálidas entre los dos, pero era como te quiero, te quiero, te estoy tomando fotos y yo me estoy dejando. Y yo comencé a publicar eso y eso comenzó. Perdón, ¿esa relación fue desde siempre, digamos así, súper fría? Sí, pues no es una relación digamos florida en palabras y en gestos. Ok, pero además en una encerrada como la que tuvimos y pues que pase esto es un gran gesto realmente. Sí, el hecho es que yo te amo sin decirlo en imagen. Exacto, y eso solamente lo permite la fotografía, pues lo permitió en ese momento y yo todos los días me sentía trabajando un resto y eso comenzó a como a llamar la atención a publicaciones y comenzó a publicarse en medios y comenzó a publicarse afuera y comenzaron entonces lo que todos hacíamos, los zooms y la gente y la entrevista y eso y terminé hacia como a los dos meses teniendo ofertas, tuve una oferta de la Academia Leica que es una escuela de fotografía que es la escuela de fotografía más vieja del mundo se llama The Leica Academy eso la fundó no sé si fue Oscar Barna que el fundador de Leica hace muchos años y entonces comencé a dar clases de autorretrato porque era mucho pues yo me comencé a retratar mucho y comencé a hacer y todas las técnicas primero en el espejo después la cámara en timer después posando buscando la luz a veces le decía a mi papá yo me voy a hacer aquí y usted tómeme la foto todas son técnicas y comencé a dar clases de autorretrato cosas que yo nunca había hecho ni me había interesado ¿Su papá en algún momento había usado la cámara le interesaba o esto fue ya como un acercamiento por medio de la cámara decirle así es la luz hace muchos ratos a él no le ha interesado la cámara pero mi papá fue un gran fotógrafo o sea cuando pero pues de familia familiar fotos de la familia primeras comuniones no mentira si bueno si no no la hice no la hice no ok a uno espera me bautizaron ok el mi papá tenía una rola y flex además una cámara bella formato medio 6x6 de lente gemelo le tocaba sacar el esposímetro y todo y mi papá en Cali nos hacía unas fotos yo las he recuperado hermosas o sea con un encuadre impecable intuitivo todo no ok él es arquitecto obviamente tiene un concepto del espacio y de la luz y el ambiente y todo y y hay fotos que yo tengo como referencia yo con mis hermanas con mi mamá porque siempre éramos la familia yo recuerdo que era desesperante porque como había 10 disparos o 12 y eso costaba una plata y una cantidad de cosas en análogo eso era cada foto planeada tú te corres un milímetro más acá tú vas acá quietos ahora y uno siempre salía aburrido en las fotos claro total de esperar pues 3 minutos o 4 hasta que él hacía click pero hay unas fotos hermosas y yo creo que mucho él me enseñó a ver de muchas maneras pero y desesperándose con eso como como vuelve a acogerle esa pasión como la encuentra ya más adelante porque pues que uno lo para enfrente a un lente 4 minutos 5 minutos y después dice me voy a ir a estudiar un poco de esto me voy a meter en esto que pereza pero es que al comienzo cuando usted la ya la toma y la ve lo primero fue el cine o sea cuando yo comencé a ver cine en los cineclubes en Cali si eso ahí fue cuando me enamoré de las historias que contaba un proyector que escupía luz o sea siempre tiene que ver la luz y las imágenes y todo eso y siempre la emoción fue con las cámaras de cine que yo no tenía cámaras de fotografía y cuando toma ¿sabe ese momento cuando toma la primera vez la cámara y toma esa foto lo que sintió recuerda como decía antes y después o de fotografía de fotografía la primera la primera cámara que yo usé fue esa role de lente gemelo ok que mi papá me prestó y sí definitivamente además en eso si el análogo sí creo que no tiene pues es una forma de pensar diferente que es que uno tiene que visualizar la foto medirla medir la luz tomar decisiones que no va a ver que no va a comprobar en ese momento y hacer clic y después acabar el rollo y mandarlo a revelar si tiene plata si no tiene plata de pronto le toca esperar un mes a tener la plata para revelar el rollo en ese entonces había que imprimirlo y ver eso y ese proceso sí es muy mágico y es muy bonito y es muy es muy mental y muy emocional o sea uno no puede ah no me salió un poquito sobrespuesta fuera de foco hago otra hago otra hago otra no hay que por ejemplo con esta cámara estoy haciendo un ejercicio ahora este es el segundo rollo la semana pasada comencé con otro rollo que es proponerme algo que me interesa hacerle una sola foto ok o sea no hacer dos esta y una más abierta no pensar cómo quiero esta foto la quiero abierta cerrada donde quiero el foco y hacer una ah no me hubiera gustado no de malas ah me equivoqué en la exposición de malas no y la semana pasada terminé un rollo y me gustó el resultado o sea 36 fotos todas diferentes muy variadas un par de autorretratos incluso no ok y es un ejercicio es una tarea es un juego es lúdico es bonito hay un fotógrafo que adoro que todavía está vivo que se llama William Eggleston el maestro del color él es norteamericano del sur y él es él es un fotógrafo de una sola foto que es muy raro si uno ve las hojas de contacto de él o sea los negativos impresos y es una sola foto él dice hay que hacer otra piense bien la foto que quiere haga una y move on usted ya entró en este mundo como lúdico de mirar a ver que quiero yo que quiero ver que quiero fotografiar como quiero plasmar como esa imagen pero cuando estuve en la publicidad y ahorita que me contaba listo le hice un libro a un cliente tuve que vivir de esto durante mucho tiempo esa insatisfacción que le generaba de pronto estar haciendo cosas que no que no quería pero pues de alguna manera tenemos que vivir de algo y tenemos que hacer muchísimas cosas también para esto como fue ir encontrando sobre todo como como esa originalidad suya como encontrar ese momento donde esto es lo que yo quiero mostrar al mundo y pasar por todo ese otro mundo al que no quería pertenecer ¿me entiende? usted llega a estos libros al autorretrato al de pronto empezar con estos ejercicios lúdicos de de hoy voy a fotografiar o voy a echar un solo disparo voy a gastarme ese rollo de 36 pero pasar por todo eso para lograr llegar a esto a lo que le gusta no es algo que yo planeé simplemente se ha dado ok yo digo con la fotografía o sea porque pero no era tampoco una búsqueda digamos en algún momento simplemente fue llegando que pues es chévere como ir en esa búsqueda ¿no? porque siempre le va mostrando como o sea la búsqueda siempre fue conectarme con una forma de contar historias o de narrar emociones ¿no? yo creo que yo siempre quiero contar historias pero no escribo entonces las historias tienen que ser visuales ¿no? en el cine obviamente cuando hacía una película que era con un director o una directora siempre era como el socio el partner de esa persona y ayudaba a que visualmente esas ideas se tradujeran y siempre es un trabajo en equipo y es un trabajo hermoso ¿no? en la fotografía es mucho más solitario ¿no? pero 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 incluso en la publicidad ¿no? yo siempre quería contar una historia o narrar una emoción así fuera con un gesto yo tuve mucha suerte en la publicidad porque la mayoría la mayoría de los comerciales que a mí me daban eran comerciales como de carácter como de actores como de contar historias y yo comencé a trabajar en publicidad como en un momento donde los comerciales con historias eran muy importantes como comienzos del 2000 hasta el 2005 más o menos todos los comerciales que ganaban premios eran comerciales de una sola toma donde todo transcurría en un plano secuencia y era una historia y era con actores y de hecho yo nunca había trabajado con actores cuando me comenzaron a dar todos esos comerciales me tocó ir a estudiar otra vez dirección de actores porque no tenía ni idea y me fui a Nueva York y tomé como tres a Nueva York y a Los Ángeles y estudié con una maestra increíble que se llamaba Judith Weston estar muy viejita que me enseñó por lo menos a hablar a dar direcciones actuables porque es que en la publicidad sobre todo uno muchas veces dirige cosas y dice cosas que no son actuables te quiero un poco más feliz eso no es actuable ¿no? quiero un poquito más y eso pasa mucho ¿no? y es más feliz más no eso no es actuable o sea ¿cómo es más feliz? hay que entrar por otro lado o por lo menos no decir eso es mejor no decir nada ¿no? y hacer algo solamente mecánico no sé mira hacia la luz y mira la montaña del fondo de pronto eso parece felicidad ¿no? pero es puramente mecánico si no tiene las herramientas total como si va encontrando usted ahí porque pues también hay muchos factores importantes un mal actor también le puede dañar esa foto que usted tiene en la cabeza para ese momento que está viviendo dame la felicidad y no me la da también tiene que ser como frustrante de alguna manera o debe generar una insatisfacción muy buena que le toque a alguien sí hoy me pasa con el retrato por ejemplo que es un género que cada vez me cautiva más ¿no? y es que en el retrato que es una foto pues quieta de una persona puede tener tanta fuerza puede narrar tanto y hay tanta tiene tanta vida y tanta emoción ¿no? o sea un retrato así sea una foto como de cédula ¿no? o una foto un poco más digamos manipulando las emociones es muy fuerte o sea hay retratos que uno no se puede quitar de la cabeza o sea hay unos muy famosos el de Churchill ¿no? sí total que pasan a la historia y se vuelven además la la representación de ese ser humano ¿no? casi que trascienden a la persona en sí y eso es muy impresionante eso es tener uno mucho poder como fotógrafo ¿no? muy poderoso y yo siempre digo cuando hago retratos de que yo yo no hago retratos para que la persona salga igualita ¿no? es que salió igualito Alejo así es Alejo y eso está bonito para mí me gustaría hacer una ficción tuya desde mi perspectiva desde mi mi intención o mi imaginario de quien puede ser puede ser vos ¿no? entonces y es muy sutil ¿no? y a veces hay que dirigir mucho a veces no hay que dirigir nada a veces del aburrimiento de esperar frente a la cámara salen momentos de verdad y no hay nada como un momento de verdad en la fotografía o en el retrato completamente va así siempre digamos como como en la vida como tal dejarse sorprender de alguna manera porque me dice que no estaba planeado muchas cosas de la vida hoy por hoy de lo que usted ha hecho no han estado planeadas de hecho la fotografía hay mucha de la que está como tomando en la calle y eso pues tampoco es planeada son cosas que se van dando ahí también la toma así como como parte de su vida y se van dando y como dejarme sorprender no sé no sé o hay un plan no sé buena pregunta yo he tenido o sea yo yo he tenido suerte como que las cosas se han dado y la vida me ha llevado como con cierto ritmo y flujo afortunado por caminos y oportunidades con la fotografía es un poco más duro que con el cine total pero yo pienso que yo soy una persona que planeo mucho que incluso tengo cierta como obsesiva compulsión por las cosas entonces esa pregunta no sé voy a hablarla con mi psicoanalista esta mañana justamente estaba hablando con un colega que está pasando por lo que yo pasé hace un tiempo es como ya no quiero estar más en la publicidad y me estoy enamorando de las fotos que es esta maravilla de las fotos que yo solo puedo hacer obras y es que tú puedes hacer una foto icónica solo es muy difícil pero la puedes hacer en cualquier momento y eso es algo como que lo lo hace uno que uno se levante todos los días queriendo hacer fotos hoy día puedo hacer la gran foto de mi vida más seguro es que no la haga pero puedo hacerla y de pronto la hace pero que no la haga y en su caso por ejemplo que siempre está como en esa búsqueda tiene esa gran foto que dice esta me representa a través de los años yo tengo unas fotos obviamente queridas ¿no? una que usted diga hay varias sí hay varias fotos queridas aquí hay aquí hay pues como de mis fotos más queridas obviamente están en este libro ¿no? esta es una por ejemplo que esto parece un retrato como formal y esto es una foto cándida en la calle este chico se llama no lo volví a ver después de que fui a Nueva York se llama Sebastián era un chico de 14 años que venía del Urabá y era un un imitador de Michael Jackson en la séptima trabajaba con otro partner pero este era como el Michael Jackson de los Jackson 5 y el otro era el Michael Jackson de la cirugía y la blancura ¿no? y y a mí esta foto me parece increíble porque además es un chico súper alegre pero la foto parece un chico como nostálgico como melancólico a mí me encanta siempre pensar y creer que la fotografía no es verdad como dicen la fotografía no es verdad la fotografía toda es mentirosa porque siempre es la interpretación del fotógrafo lo que se deja afuera el momento todo o sea incluso en el fotoperiodismo yo creo que hay o sea es una verdad de todas maneras encuadrada que dejaste afuera ¿no? creo que con la foto de la niña ardiendo en Napalm la foto ay que me perdonen mis colegas se me olvida el nombre del célebre fotógrafo que la hizo esa foto toda la vida la hemos visto cropeada ¿no? porque afuera de la foto hay unos soldados que están en una actitud que le cambia totalmente el sentido a la foto con simplemente cerrar o abrir un poco la cámara o el crop cuando imprimes entonces esta es de mis fotos favoritas y otra que me gusta mucho y que es una foto pues que es como imposible volver a hacer son estos perros en el centro de Bogotá que es una foto como como pues como ciencia ficción para mí yo veo aquí son como unos perros como tomando sangre en un lugar deshabitado y esta es una foto imposible volver a hacer el sitio ha cambiado y yo nunca voy a volver a poder tener esos perros ahí en ese momento cuando yo hice la foto no sabía que eso iba a pasar yo vi a los perros en un grupo de cinco perros que venían con un reciclador y yo dije aquí puede aquí puede aquí puede haber algo aquí puede aquí puede pasar algo ¿no? aquí puede pasar algo total entonces ¿qué hago yo en ese caso por ejemplo? ¿no? porque cuando yo los vi con el reciclador pues el reciclador no me interesaba no me gusta hacer fotos de gente en posiciones o en o en situaciones pues de desventaja de alguna forma ¿no? entonces lo que yo hice fue que corrí esto es como en el hotel continental corrí hasta un sitio donde yo vi un fondo que me interesaba ese fondo me interesa como ambiente vamos a ver si los perros pasan por ahí y me quedé esperando con la cámara preenfocado y justo los perros pasaron tres y estos dos se detuvieron a tomar agua y ahí dispare y hay otra foto otra foto que es si esta es como de las fotos más célebres ¿no? cuando se da si y esa foto es bien particular porque hay un fotógrafo que tal vez es el gran fotógrafo de calle pues de la historia que se llamaba Henri Cartier-Bresson ¿no? ok un señor burgués francés que toda la vida tomó fotos maravillosas y él acuñó el momento del 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 como el momento oportuno el instante oportuno que es que es un momento irrepetible ¿no? en la fotografía donde uno hace clic y ya quedó una cantidad de cosas contadas ahí o no contadas para interpretar ¿no? obviamente es un referente de todos los que nos gusta la fotografía de calle y hace cinco años creo que fue esta foto el el Banco de la República trajo una retrospectiva enorme importantísima de sus fotos una exposición muy muy importante y yo la fui a ver como como ocho veces pero la primera vez que fui fue el día que hice esta foto tenía una de estas leicas que me habían prestado ¿no? que además era la que él usaba porque él siempre usó leicas ok es una cámara telemétrica uno no ve el foco es una cámara que hay que pensar más ¿no? no es tan fácil de usar como estas no tiene foco automático no tiene nada de eso hasta las que hacen hoy en día y yo salí fascinado de esa exposición y cuando salí me encontré con esta situación que era una niña que realmente estaba jugando como al escondite con unos amigos que estaban al frente pero que con la manipulación de la fotografía con la mentira de la fotografía parece estar como como molestando con este guardia ¿no? y yo vi eso y yo dije ese es un momento bresoniano o sea no sé si lo pensé pero lo sentí hice dos disparos y la niña pues arrancó a correr ¿no? yo dije era como que yo estaba poseído por el espíritu de Cartier-Bresson en ese momento y en cuanto a la originalidad que no cerré ese tema realmente yo no creo demasiado en la originalidad yo siempre creo que uno está tratando de hacer una foto que ya vio y que le gustó en algún momento ok o sea y uno ve o sea yo consumo todo el día imágenes todo el día y eso es como como un archivo que se va llenando en la cabeza como una inteligencia artificial ¿no? y yo sí está feliz con lo de la inteligencia no, no estoy feliz un poquito sí y yo creo que uno a veces siente como uno ve una foto y uno cree que esto se me acaba de ocurrir no, esto no se me acaba de ocurrir esto ya lo vio uno hace 10 años en algún lado y por allá está guardado y uno como que empata con eso y es válido yo creo que la 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 digamos la originalidad o algo así es simplemente una suma de conocimiento y de observación pero si es como la inteligencia artificial como que chupa de todo lado como que yo tengo una mirada única obvio que no y yo muchas veces conscientemente me encuentro imitando queriendo hacer una foto como alguien que admiro y yo creo que eso es un ejercicio válido y uno lo debe hacer es manejar el músculo también y entender de luz de encuadre de exposición total óigame la serie que tuvo de fotos de Bogotá y Nueva York es una serie de hecho acá tengo una de esas de esas obras como como nace también nace a raíz como de de esto de calle porque decide como sacarla también eso fue como una emergencia también sí o sea lo que pasó el año pasado o sea yo vivía en Nueva York viví 10 años de chorro y he vivido como 4 más entre idas y venidas un par de sabáticos mi hijo vive en Nueva York mi hijo tiene 27 años cumple en julio y el año pasado le diagnosticaron un cáncer ¿no? del cual ya está curado ¿no? ok entonces cuando le diagnosticaron el cáncer yo me volé a Nueva York con lo que tenía puesto más o menos yo estaba en Medellín tenía ropa como para un fin de semana salí corriendo para Nueva York ¿y la cámara? obvio siempre anda conmigo solo esta llevaba ¿no? ok y entonces cuando llegué a Nueva York y mientras dimos con el diagnóstico y el centro que lo trató y lo curó y todo eso que fue muy duro pues Nueva York cuesta mucha plata ¿no? entonces con un un par de amigos me propusieron hagamos una venta de fotos pues para ayudarte ¿no? y yo ay no quedarte una venta de fotos entonces un amigo me hizo me hizo como un pequeño diseño gráfico y y entonces la idea no sé si fue mía o uno de estos dos amigos uno era Federico Ríos el fotorreportero y el otro era Lucho Correa un diseñador gráfico muy bueno que hay en Colombia entre los dos como que se cocinó esa idea y ese apoyo y es bueno estás en Nueva York porque no te haces algo con las dos ciudades Nueva York que ha sido la ciudad donde comenzó la fotografía de calle y Bogotá entonces es como volver al archivo esas no son fotos nuevas volver al archivo y encontrar coincidencias encontrar una forma en que funcionaran estos dípticos entonces yo yo dije bueno tengo que hacer unas fotos a un precio asequible y que y dos fotos por una o sea van en un díptico igual funcionan como una sola foto hice una serie limitada o sea igual eso no se va a vender más y y se vendió toda que bueno gracias por la que compraste no 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 gracias a usted pero entonces la historia tiene que ver con ese pues también como con necesito unos ingresos y y a ver que tengo en el archivo porque no estaba hice fotos hice fotos también de todo el proceso con mi hijo no mucho retrato de él mucho dolor también que no que no pues que no publiqué ni voy a publicar está ahí hoy incluso me cuesta verlo él está muy bien ahora no pero pero sí el archivo que es una cosa maravillosa que es que uno siempre puede revisitar sus fotos y su archivo y pueden salir nuevos proyectos a partir de lo que uno ya creía acabado o muerto y los editores son una maravilla también para eso no pero se fue se fue a Nueva York hizo estas fotos allá las de Nueva York en ese momento de crear esto que me estaba contando con ese dolor como era salir ahí y empezar a fotografiar desde otro lugar pues las de los no sale uno con la misma intención no pues las de los dípticos eran fotos de archivo no pero las de Bogotá y Nueva York sí ya estaban ya estaban todas yo pensé que solo Bogotá no ya estaban eran fotos de Nueva York sobre todo del 2016 ok que viví casi un año allá no sé si había alguna foto reciente porque yo igual salía ok o sea yo estaba con mi hijo con Lorenzo casi todo el tiempo pero cuando salía salía con la cámara no podía no hacer fotos y hacía fotos de no claro yo pensaba que era archivo las de Bogotá no y que iba a ser como la toma de estas fotografías en ese proceso que estaba pasando por eso era un poco no no era la pregunta no no y además saberlo o sea yo hice pues hice con esa sensación a la calle hice nueve edípticos que son dieciocho fotos hubiera sido imposible hacer nueve fotos buenas de Nueva York en ese momento y en ese son doce en el año y en ese corto periodo total pero no es que yo no sé si yo hago esas dos grandes fotos al año o sea es que cuando uno habla con estos fotógrafos son como dos fotos icónicas que logran al año ok Juan el trabajo con su esposa directora de cine ahorita hizo también los reyes de novia novia no ahora no sepa dónde iba después de ese rol no mentira hizo los reyes del mundo estuve en foto fija y también ha hecho muchísimas películas trabajo con Sergio Cabrera con Spike Lee no yo he hecho exacto ha hecho una cantidad de cosas monstruosas en cine hice no sé si de pronto eran monstruosas no en el buen sentido de la palabra son tremendas un monstruo aquí presente pero si justo mientras estaba haciendo este libro estaba haciendo también la foto fija de los reyes del mundo no que fue era la primera vez que me paraba en un set de cine después de haber dejado de hacer cine y fue muy raro porque la foto fija yo siento que no es ni fotografía ni cine porque no es cine obviamente porque no está moviendo y no está pero tampoco pero es una es simplemente un registro de las ideas de en este caso de la directora y de todo su equipo que montan los sets el vestuario la luz no es mi luz no es la luz del director de foto entonces es particular es bonito creo que aprendí mucho el tema de la foto fija pero es un campo como entre la fotografía y el cine y siento que no es ninguno de los dos con Spike Lee con Spike Lee yo hice un trabajo yo pues la película que yo creo que es más icónica de Spike Lee que es Hazlo Correcto Do the Right Thing esa la filmamos en el año 87 88 y pues y en el 89 se estrenó esa película ya cumplió unos años 35 creo yo tenía 23 hijo de pucha y yo hice una un documental realmente se llamaba Making Of pero no era un making of publicitario pues de marketing como son la mayoría de los making of era realmente una historia documental sobre lo que había transcurrido para que esa película se hiciera esa película surgió a partir de unas protestas violentas por unas muertes de abuso policial en ese año en el año anterior en el 86 87 y era un clima muy tenso había un clima muy tenso en Nueva York todavía lo hay entonces era más tenso pues racial con la policía y yo lo que hice fue la dirección de fotografía en 16 milímetros con un célebre director que era contratado por Spike que se llamaba St. Clair Bourne ya murió que era como un hombre que trabajó toda la época de los derechos civiles trabajó al lado de Martin Luther King documentándolo era un teso y hicimos esta película que hablaba como de todo el trasfondo político y obviamente también mostraba el rodaje y las entrevistas con los actores y con Spike y todo eso justamente creo que hace dos semanas por ahí me encontré una una como una historia en Instagram de Spike invitando porque la estaban pasando en Manhattan en un cine como una semana y en la versión de lujo de Do the Right Thing que tiene la colección Criterium al final está es bonito ok pues Juan muchas gracias por estar acá de verdad ha sido un placer enorme recibir estar acá sentado a todos el equipo por recibirme con el cumpleaños tengo que volver para el cumpleaños por favor por favor pero muchas gracias de pronto la gente que nos está viendo o nos está oyendo en este momento que la idea un poco de esto pues es inspirarlos también y de pronto pueden estar entrando como como en este mundo de la así de la fotografía la luz que tal estuvo ahí roja muy bien de la fotografía que les puede decir además con todo este tema digital y usted trabajando tantos años pasando por tantos procesos disfrutando cada uno de los procesos de por qué no cómo comenzar además siendo también pues el académico que ha sido con todo este tema complicado pues es que uno tiene que estar muy enamorado de la fotografía para para pues para seguir un camino largo con ella porque es un es un medio que del que es difícil vivir o sea para decirlo como es es un medio que o sea uno no vive de la fotografía son muy pocos los fotógrafos que viven de la fotografía hay algunos pero son muy pocos sobre todo la fotografía artística o el fotoperiodismo obviamente si te dedicas a la moda o a la publicidad pues hay un poco más de posibilidades entonces yo creo que si no hace fotografías porque realmente está enamorado y no puede no hacerla o sea yo realmente creo que desde que yo todavía me estoy gastando los ahorros de la publicidad porque yo creo que en estos años que yo llevo haciendo fotografía es incluso más lo que he invertido que lo que he recibido en remuneración o sea la compra de equipos permanentemente renovación de equipos los programas los computadores y el tiempo o sea este libro son cinco años de caminar mucho a Bogotá pues mucho a ese centro de Bogotá y al final pues sale un libro para encontrar además cada imagen o sea me imagino que en todos esos cinco años salió todo un día y no vio una imagen pasó sale la camina muchas veces muchas veces hubo digamos la época donde yo le di a esto como más fuerza que fueron como seis meses que rigurosamente salía casi todos los días fue un momento como donde conecté de alguna forma siento que hubo como una buena cosecha de imágenes pero hay muchos días donde no había imágenes y una cosa que aprendí es que después de planear y caminar pues planear casi nunca pero sí de caminar de buscar de buscar de buscar incesantemente y a las cinco de la tarde decir bueno me voy para la casa no me salió nada bueno hoy y camino al parqueadero a coger el carro salieron los perros o sea una niña o el Michael Jackson fotos como wow y eso nunca hay que parar de ver entonces si a alguien le gusta la fotografía yo creo que lo que hay que hacer es hacer fotos todos los días de cualquier cosa sin censura sin pensar necesariamente que es una gran foto además porque hay una un dicho no sé cuál fue el fotógrafo famoso que lo dijo primero que dice que las primeras como cien mil fotos que uno hace son muy malas entonces hay que salir rapidísimo de esas cien mil fotos hay que hacer cien mil fotos malas para que comiencen a salir las fotos más o menos buenas pero si si es muy alta la proporción de fotos malas a fotos buenas y y uno tiene que aprender que la mayoría de las fotos que uno hace son malas pésimas horrorosas no pero en la insistencia y en la práctica y en el azar que tiene mucho que ver y en el incensante buscar la luz y las emociones salen las fotos buenas solamente una última anécdota que tiene que ver con esto yo hice un trabajo hace unos años para National Geographic sobre la ciclovía bogotana que salió bien pero que yo pensé que iba a ser imposible hacer ellos me escribieron y me dijeron tenemos esta idea porque vamos a lanzar en el mes de mayo la revista sobre megalópolis y el ambiente el medio ambiente y pues creemos que la ciclovía bogotana es un gran ejemplo de medio ambiente y la gente y las bicicletas y se toman la ciudad ¿tú crees que eso es fotografiable? porque hemos visto en internet y no hemos visto nada bueno yo dije uff no sé si es fotografiable la ciclovía es como un gran paseo de olla en la ciudad es horrible todo el mundo tiene colores y cosas y es horrible y publicidad y yo dije bueno no sé pero cómo me voy a perder una propuesta de esta gente les dije yo le meto y después lo que me salvó fue que me llegó como un correo de la editora en jefe en ese momento que me decía he pensado que pueden ser en blanco y negro viendo tu trabajo y dije uy sí blanco y negro sí ya el rojo y el amarillo de la ciudad va a ser tono de grises y la ciudad era fluorescente va a ser blanca y bueno en fin ¿no? y comencé a aprender a fotografiar la ciclovía que es muy difícil la cadencia las bicicletas las coincidencias todo eso porque es muy aburrido y muy feo y salió muy buen pues salió un muy buen reportaje pero ellos te piden al final ¿no? ellos te piden bueno desde que uno firma el contrato uno se compromete uno manda sus seleccionadas pero ellos tienen que ver todo el material en bruto que uno hace pues uno tiene que mandar un disco duro con los ROS o sea ni siquiera con ajustes de contraste ni nada tal cual con todas las fotos yo hice como seis mil fotos para lo de la ciclovía salieron quince creo ¿no? seleccionadas hice seis mil fotos para quince seleccionadas o sea yo yo seleccioné yo les mandé mi selección como de trescientas yo decía trescientas son publicables ¿no? y ellos escogieron quince pero entonces fueron seis mil fotos para hacer quince que escogió la editora ¿no? pero el pánico de que van a ver toda la mierda o sea van a ver todo lo malo porque van esos discos duros a Washington ¿no? y después pues comencé a buscar como testimonios de los grandes fotógrafos y a todos les había pasado lo mismo entonces la primera vez que les tocó mandar el disco a Nacho me van a ver en bola porque el noventa y nueve por ciento es no se puede es muy malo pero también es porque ellos tienen como el gran banco de imágenes de la humanidad ya entonces obviamente tienen todos los negativos porque cuando era negativo y eran cien rollos de películas vengan para acá los cien rollos de negativo y ellos tienen todo eso en Washington ¿no? pues es como un y entre desnudarse de esa manera que le generó porque pues normalmente me imagino que cuando usted está en la casa pues dice bueno me voy unas doscientas fotos las voy a escoger y salgo y muestro dos a la gente que está ahí afuera pero mandar seis mil a la National es 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 aterrador ¿cuánto tiempo lo tuvieron así? ¿cómo? no pues sin saber cuáles cuáles eran esperar la respuesta a mí yo tenía como cinco meses para hacer el trabajo y me salgo todos los todos los domingos ¿no? ¿estos cinco meses son remunerados? no a mí me ofrecieron una una suma X y me dijeron nosotros creemos que esto más o menos debería compensar cuatro salidas ok en cuatro domingos de siete a una pues no voy a hacer nada en Bogotá pero me dijeron pero no tenemos afán esta revista es para dentro de ocho meses yo le dije yo me tomo todo lo que pueda y me tomé cinco meses obviamente me salió cada día como a 30 dólares si total yo dije no pues yo no tengo tengo que salir todos los días que pueda y cuando llevaba comencé como a mediados de octubre y yo no les mandaba fotos y yo tomaba fotos y no esos me van a pedir fotos por allá en marzo y justo cerrando el año la editora me dice oye vamos a cerrar el año y todo y pues nos gustaría como ver que que has estado haciendo y yo puta además que has estado haciendo nos imaginaron en cuatro salidas usted salió cinco meses pero yo pensaba que yo en ese momento que llevaba como un mes y medio estaba como en calentamiento y dice estoy aprendiendo a ver esta cosa de la ciclovía que es tan aburrida esta cosa visualmente y y les mandé con mucho susto no el disco en bruto eso al final pero les mandé mi selección como de no sé 80 fotos o algo así y era como fin de año y se demoraba en el responder como una semana y yo asumí que ya me habían echado no total yo dije no obviamente es una porquería el trabajo no no soy yo es la ciclovía bogotana es la gente en bogotá no he tenido suficiente tiempo y oh sorpresa recibí justo antes de cerrar de cerrar el año un correo súper emotivo donde me decían no estamos vimos las fotos con el equipo nos encanta y fue un trabajo muy interesante porque ellos allá en Washington que no conocen bogotá como que comenzaron a entender la ciclovía y una y la editora que es muy buena me comenzaba a sugerir fotos no como si conociera bogotá entonces porque no te haces una foto como en un retrovisor y que en el retrovisor se vea la ciclovía entonces ahí estamos narrando que el carro está quieto pero que la bicicleta si ande y yo que chimba pues es que mandó seis mil fotos en seis meses fue mostrarles toda la ciudad esto fue antes ok ahí si me tocaba a veces disparar en ráfaga ok porque como las bicicletas se mueven así yo comencé a ver las bicicletas como partituras musicales y que tenían como un ritmo entonces a veces hay dos aquí y dos acá una se queda y eso es bonito a veces hay una persona en la mitad pero a veces es como solamente una cantidad de como una multitudes de alambres y cosas entonces sí disparaba a veces como ráfagas para encontrarle como el momento rítmico a esas bicicletas sí pero uff fue muy difícil sí ¿tiene otro recuerdo de esos? en este momento más complejo me tienes que llevar a eso ah bueno entonces ya no ya no fue Juan mil gracias no muchas gracias por estar acá de verdad una invitación para que todos vean su maravilloso trabajo los invite también a que vean si va a sacar una nueva serie también para que estén muy pendientes sí pues yo pues obviamente todos usamos Instagram como nuestro portafolio de hecho es un hecho que los editores yo consigo trabajo por Instagram o sea los editores las galerías los libros la gente lo busca uno por Instagram entonces uno cada vez es más cuidadoso como de de poner sus trabajos y sus cosas que son como es un portafolio todo el tiempo uno está como dejando saber por dónde va esa mirada entonces pues Instagram es una buena forma de ver lo que estoy haciendo entonces acá se los dejamos igual nos están oyendo entonces el Instagram es es mi nombre pegado Juan Cristóbal Codo listo a todos ustedes muchas gracias nos vemos dentro de ocho días más acá en la casa de Riaño podcast gracias por estar acá de verdad un placer y por inspirarnos a todos gracias por el vino no ahí hay más de una ahorita que cortemos a ustedes nuestros invitados muchas gracias por conectarse también acá desde mi casa y bueno seguiremos con ustedes en ocho días chao gracias gracias creé only for fans que es para mis JP members o sea los miembros de mi equipo mis fans les vamos a dar unas insignias Dema Top para ustedes para que se lo gocen vamos a tener entrevistas inéditas entrevistas que nunca han salido al aire y que solo ustedes van a poder ver se preguntarán ¿cómo lo hago? porque ustedes no saben hacer absolutamente nada de una miren van al perfil en YouTube dan click ahí muy sencillo de ahí sale a todo el tema de pagos quieran de 20 mil o el de 50 mil y ahí sigue todos los pasos de cómo hacer el pago obvio no aplica para tarjetas Transmilenio por favor Transmilenio Transmilenio